Música Música Quisiera regresar el tiempo y cambiar errores Sé que todo fue mi culpa y te causé dolores Espero que de volver tú tengas intenciones Porque hoy estoy aquí extrañándote Ok, tú por mí morías, ma No solo física, había química Yo te llamaba y no querías contestar Sé que fue tan tímido y te supe valorar Entendé mi estilo de vida Por favor comprende que esto no pasó de repente Si está en mi mano no lo dejo a la suerte Solo espero que me perdones Niña, tengo tantas ganas de amarte Estar en mi mano no lo dejo a la suerte Música ¡Suscríbete al canal! 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 Azúcar, azúcar Y no camina de lado Dímelo Jairito Si quiere llegar derecho Mejor camina de frente Para que no haya tropiezo Oye, caballero Y venga así de la mente Cariño Si quiere llegar primero, primerito Mejor se corre despacio, despacito Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas ¡Vamos! La niña tiene tumbao Que tiene tumbao Que tiene tumbao Y no camina de lado Y no camina de lado Y no camina de lado La niña tiene tumbao Ay, tumbao Que camina de lado Cuando la gente se muere Ay, Dios mío Se dice que era tan buena ¡Tan buena! Voy buscándote a ti Tú no sabes cómo yo pienso en ti Porque como tú no hay nadie más Porque como tú no hay nadie más Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve que quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya me quedo conmigo Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Hey, si me regalas una noche Te voy a ganar de la otra vez Yes Cuando te besaba de la boquita a los pies Yo recuerdo cuando planeábamos todo hace un mes Por cosas de la vida se nos dieron al revés Ok Yo sé que te causo muchas lágrimas Consecencias de la muerte de tus amigas Baby, yo si no quieres a nadie más Yo soy quien te hace volar bajo las amas Me pregunto si hay oportunidad De volverte a besar A veces te sueño ni imaginaba en mi cama Todas las ojos me di cuenta que esto es realidad Solo quiero decirte que Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Porque te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya no puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Yeah Si me regalas otra noche Te juro que hago que en tu cuerpo No se me hace falta la locura de tu pose Cuando te tengo arriba Esas son las cosas que uno nunca olvida Tú me llamas y yo le llego enseguida Nunca me olvido de esa vez Como viniste con tu timidez Pero en la cama me dejaste al revés Si acá con otro me molesto Prefiero ver a otro Con tu cuerpo No eres mía Ya me siento en el revés What we gonna do right here Let's go back What we gonna do right here Let's go back Well the lights out It's as dangerous Here we are now Entertain us I'm for stupid And contagious Here we are now Entertain us I deny you 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 Yeah I deny you 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!